Ha llegado el día del gran protagonista de la campaña electoral del 26 de junio. El gran debate, el único duelo a cuatro en el que los principales candidatos a la presidencia del Gobierno medirán sus fuerzas en un inédito cuerpo a cuerpo. Los líderes del PP, Mariano Rajoy, del PSOE, Pedro Sánchez, de Unidos Podemos, Pablo Iglesias y de Ciudadanos, Albert Rivera, se presentan al principal acto de campaña con el objetivo de atraer el mayor número posible de votos de entre ese 30% de ciudadanos que a fecha de hoy se declaran indecisos. Rajoy, Sánchez, Rivera e Iglesias. Este será su orden frente a la pantalla. En un plató circular en el que no habrá público general debatirán de pie ante un atril. El formato estará estructurado en bloques de economía y empleo, políticas sociales, reformas institucionales y regeneración democrática, política exterior y pactos. Pablo Iglesias hará uso en primer lugar del Minuto de Oro. Le seguirá Albert Rivera, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez pondrá el broche final. Un orden que sea establecido por sorteo. La llegada al Palacio Municipal de Congreso será por orden inverso al de representación parlamentaria. Rivera, Iglesias, Sánchez y Rajoy. La salida la harán en el mismo orden pero a la inversa. Organizado por la Academia de Televisión, el debate durará 120 minutos y será moderado por tres periodistas, Ana Blanco, Vicente Valles y Pedro Piqueras. La salida la harán en el mismo orden pero a la inversa.